Le declaro la guerra a las redes de mercadeo. Este es un video que había esperado muchísimos meses, incluso años, para decirte con todo el argumento el porqué de mi postura. Y quiero decirte para quién es este video, para todas las personas que están en esta puta industria, y no desde hace semanas, ni días, ni meses, sino años, y llevan todo este tiempo sin tener resultados. Quiero decirte que te están engañando, y con argumentos sólidos, mostrarte el porqué de esta verdad. Sé que si tú eres uno de los líderes de esta industria, no te va a gustar este video. Y adelante, déjame todo el odio que quieras. Estoy preparado para recibirlo. Pero este es el mensaje, que tú no quieres que tu equipo se entere. Antes de esto, quiero decirte una cifra que me rompió la cabeza. El 99% de las personas que ingresan a esta industria no tienen resultados. El 99. O sea, quiero decirte que de cada 100, 99 fracasan. Y esto no es una estadística barata. La Federal Trade Commission de los Estados Unidos se dedicó a hacer una investigación seria sobre esta industria. Y qué más prueba de decirte que de cada 100 no tienen el resultado. Ahora, también quiero aclararte algo. Si yo fuera el dueño de una red de mercadeo, te aseguro que no tendría ningún problema con esta industria. Porque como modelo de negocio es maravilloso. Como numéricamente es extraordinario, no te lo voy a negar. Pero en conversaciones que he tenido íntimas con personas que tienen altos niveles de liderazgo en esta industria. Y sentados de manera íntima y en conversaciones como amigos. Ellos mismos me han ratificado lo que te estoy diciendo aquí. Esta industria no es para todo el mundo. Así como seguramente hacer videos no es para todo el mundo. Pintar casas no es para todo el mundo. Ser profesor no es para todo el mundo. Ser médico no es para todo el mundo. Lo mismo ocurre con esta industria. Pero ¿sabes por qué no te lo quieren decir? Es sencillo y fácil de entender. Porque tu número suma. Y aunque tú no tengas resultados, me interesa que entres para que mi negocio crezca. ¿Tiene el sentido? Ahora, quiero decirte trucos psicológicos que usa muy bien esta industria para literalmente enviciarte y mostrarte, generar adicción a tu cerebro. Y te lo voy a decir científicamente. Primero, sesgo de comunidad. Al ser humano nos encanta desde los antepasados andar en tribus. Y por eso, las redes de mercadeo son tan contagiosas. Porque claro, tienes un grupo de personas que te animan, que te aplauden. Eso es una nota, no te voy a decir que no. Segundo, encontraron en la formación de crecimiento personal esa droga que tu cerebro le encanta recibir todas las semanas. ¿Es así? Pero quiero decirte algo. La industria del crecimiento personal y la industria del network marketing no están asociadas. Esta industria creó una asociación porque entendió que al cerebro le encanta aprender, le encanta crecer. ¿Y la usan para qué? Obviamente, para entregarte herramientas, para que algún día, ojalá, después de 10 reencarnaciones, tú tengas resultados. Tercer sesgo que usan. El sesgo del reconocimiento. ¿Por qué crees que cuando alguien alcanza un rango, arman un evento y te montan en tarima y ¡guau! Porque al cerebro le encanta eso, le encanta sentirse importante. Son sesgos que esta industria ha aprendido a usar muy bien para que tú estés ahí metido y hayas pasado de una red en otra. Y es que este es otro punto que te quiero decir. A los líderes les vales madre. Hay muchos líderes de esta industria, casos súper comprobados, que cuando la compañía cambia algo, es el líder que dice puta, me cambiaron las reglas del juego, me voy para otra red. Y aunque llevaba diciéndole a esta comunidad, señores, esta sí es la red, ahora sí la vamos a romper, esta, mejor dicho, es la mejor oportunidad de todas. Cuando algo cambió, ¿qué pasa? Ah, señores, qué pena, ya no es esta, es esta. Vámonos para esta. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos borreguitos se van para esta. Unos cuantos no continúan. Y esos son los sueños que empiezan a quedar frustrados. Quiero decirte algo, a muchos de los líderes de esta industria no les importas como ser humano. Esa es la verdad, que nadie quiere que escuches. Ahora, también debo hacer alguna salvedad. Hay algunos líderes, pocos lastimosamente, que sí admiro por su liderazgo, que sí admiro por su coherencia y son esos grandes José Obadillas, entre otros, que llevan muchísimos años en una misma compañía y eso no tengo nada en contra de ello. Lastimosamente, esos son el 0,00001% de esta gran industria. Y lo tercero que quiero decirte es, mi querida rugidora y rugidor, si tú no has tenido resultados en meses, en años y más allá de eso, cuando tú piensas en contactar a alguien, en hacer lo que tienes que hacer para esta industria y tú no te sientes orgulloso de eso, salte de esa mierda. Te lo digo así de corazón. ¿Para qué estás metido en algo solo por un sueño o por un deseo de dinero si tu corazón no vibra con eso? Si tú no te sientes orgulloso y feliz de decirle a alguien, oye, mira, entra a mi negocio. Ese es un claro ejemplo de que tu corazón no cree en esa oportunidad y que si estás hasta este punto, es porque sabes que lo que te estoy diciendo es cierto. Mi interés con este video es absolutamente ajeno, porque ni soy parte de la industria, ni trabajo con esta industria, pero es algo que con todo el argumento del mundo, te quiero decir la verdad. Quiero abrirte los ojos, que tú tomes la decisión que desees de aquí en adelante. ¿Qué te invito? Uno, escucha tu corazón, este man nunca te va a mentir. Si él te está diciendo, puta, por ahí no es, créeme, créeme de corazón que él tiene muchísima más sabiduría que tú y yo juntos. Segundo, aprovecha toda esa información que te ha venido dando esta industria, información de crecimiento personal, que como ya te lo expliqué, no tiene nada que ver directamente con la industria. Úsala para realmente crecer como emprendedor, como empresario, usarla a tu favor en otros contextos. Y tres, toma la decisión que has estado pensando durante mucho tiempo de salirte de esta industria, encontrar tu propósito de vida y vivir realmente de él impactando vidas. Bienvenido a la tribu, mi querido rugidor y rugidora. Nos vemos en la cima del éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!